Los trabajos operativos en la zona sur de noche y madrugada dejaron como resultado la detención de varias personas y el decomiso de droga, vehículos y motocicletas. La Fuerza Pública de Paso Canoas aprehendió a cinco personas en estatus migratorio irregular cuando intentaron ingresar a Costa Rica. Los oficiales entregaron a los extranjeros a la orden de la Policía Profesional de Migración para su regreso a Nicaragua. La Fuerza Pública de Corredores en el sector conocido como Ciudadela González decomisó 26 fragmentos de crack a una mujer de apellido Hernández, cuando permanecía de manera sospechosa en la vía pública. En Agualuna de Zabalito, durante el control de carretera debido a la restricción sanitaria vehicular, los oficiales detuvieron a un extranjero de nacionalidad siria debido a que circulaba en la franja horaria no permitida. El extranjero, que posee permiso laboral en el país, fue multado por la Policía de Tránsito y se le incautaron las placas del vehículo. También en la lucha se decomisó una motocicleta a un sujeto de apellido Ramírez, pues no portaba licencia, casco ni marchamo. A Ramírez, la policía de tránsito le multó con 330 mil colones. En este mismo lugar, la Fuerza Pública le incautó una motocicleta a una menor de edad, pues aparte de no tener licencia de conducir, no portaba el casco de protección. Una tercera motocicleta fue incautada a un hombre de apellido Hidalgo por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho sucedió en Zambito. Los oficiales lo pasaron a la Fiscalía de Flagrancia, pues la alcoholemia aplicada dio como resultado 0.46 grados de alcohol en la sangre. Además, fue multado por incumplir la restricción vehicular y se le decomisaron las placas.